Toma número 1 Espérate, afuera de la casadera de ella El 03 del 12 del 2012 Estamos con Tamar Millaray Que nos va a contar algo Preguntémosle Preguntémosle, Dianina por favor Ya, ya también ¿Va a pololear algún día o no? Sí Bueno, mira cuando tenga 18 Porque no me deja Cuando tenga 18 va a pololear Y ahí viene un pretendiente No ¿Vas a pololear o no? Sí Pero cuando sea más grande No ahora, como la noticia ¿A qué hora vas a pololear dijiste? A los 18 ¿A qué hora? A las 14.30 Ya, toma 19 Acción Dijo a los 18, ¿cierto? Ya, por la boca o en el pez Pero mamá por favor Si Es mi amigo nomás Si ya tengo 15 No, no Si ya tengo 13 años Estoy grande Hija, no Y aquí la vamos a mostrar Miguel va a decir Vamos a mostrar el video Oye, pero Cuando tenía 9 años Pero es injusto Porque a mi hermano lo dejaron pololear a los 15 Y a mi hermano lo dejó pololear a los 15 Pero es que es difícil que Matías pololeara a los 15 No Eso salga malo No, no salga malo Ah, sí, Matías va a dar el estirón Ah, sí Pero es tan freaky que a lo mejor no Si no es por webcam Si no es por Facebook No va a poder Muestra tu diente que te falta un diente ahí Recién cayendo se los dientes de ley 9 años 9 9 años ¿Y cuándo te vas a casar tú? A los 15 años Ay, está grabado ¿Y cómo le vas a llamar? No sé Marta Marta, ¿cómo era? Soy el número 1 Marta 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 Tamar, sí No ¿Cómo era? ¿Tamarta? Ya, era Marta Marta Elizabeth Marta Elizabeth ¿Y cuánto era el otro Miguel? ¿Miguel Miguel? Miguel Miguel ¿O Miguel Einstein puede ser? No, Miguel Andrés No Miguel Ángel le íbamos a colgar Miguel Antonio Cordero de Dios Miguel Cordero Ya Nos vamos ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Yo qué? Confesión de Miguel ¿Cuándo me caso? Sí Cuando tú quieras Ya Confesión de Miguel Ya Cuidado Cuidado que no lo muevas mucho Ya Esto es Confesiones de Miguel Ya Soy Tamar Directora, productora, lo que sea Pero No lo muestras Y no sé ni que soy productora Ni que es directora Ni que se ve mal, se lo mueven mucho Ya, bien Ya Así, tranquila Tranquila Ahora presentamos a Miguel Ya, muestra Eso es Miguel Eso lo vamos a omitir después Ya me preguntan, le preguntan Miguel ¿A qué edad te vas a casar con esa belladilla? No, no, pues sin nadie A los 28 Ya vamos ahora En diciembre del 2012 El 21 Pero se destruye el mundo El 20 Ni un día Escuchate, eso no alcanzaste a ir a más No alcanzaste a ir a más Dijo algo Dijo algo Ya, déjame que te responde Ya Responde ¿Ya cuándo? ¿A qué edad te vas a casar? 29 30 Por ahí 29 30 Ya ¿Y tú de ella? ¿A qué edad? Yo ya dije Dilo, dilo Dilo, dilo No, ¿qué edad te vas a casar? No dijiste nada No No, no me muerto La verdad es que traje a la mar ¿Para qué grabara esto? No Pero si ni siquiera están de novios Y se van a casar Sí Un día antes No, un día antes Para que no nos velemos Y se lo tiramos a la cabeza No 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 vamos a estar de novio mucho tiempo, ¿cierto? Ya, van a estar un día de novio ¿Se lo vamos a ver? 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 No, 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 no Sí Ya Cuando esté todo listo ¿Cuándo te vas a casar? ¿En enero? Sí ¿En 2014? Ya seis años de novio En seis Ya Ya Corta Chao Corte ¿Corte? ¿Cómo se corta? En pausa No, ahí dice Detener Va un besito No No quiere besito Ya, yo le grabó el besito Ya le queremos un besito No, sí No, sí No, no